Desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto Por alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Me pongo bien pero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido